Muchas gracias, Luis. Estas son algunas de las promesas de campaña que Trump realizó, que fueron deportar a 11 millones de indocumentados y seguir con la construcción del muro en la frontera. Además, mantener la prohibición del derecho al aborto, su política fiscal que inclina a bajar impuestos para corporaciones y personas, reducir la tasa de impuestos sobre la renta. Además, propone imponer altos aranceles a productos extranjeros para fomentar la producción nacional. Sin dejar de mencionar, en cuanto a derechos de la comunidad LGBTQ+, Trump ha pedido que se ponga fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión en las instituciones gubernamentales y eliminar las políticas de identidad de género en las escuelas. Y bueno, pues Trump recupera la Casa Blanca prometiendo una gran ofensiva en contra de la inmigración. Está con nosotros la abogada migratoria, Kate Lincoln Goldfinish. Y bueno, pues a cuántas personas podría realmente expulsar el presidente electo. Gracias por estar con nosotros en el estudio. Buenos días, gracias por invitarme. Habla de 11 millones de personas, pero realmente, ¿cuántas podría deportar? Lo que probablemente va a pasar es que él va a usar recursos del ejército, del departamento de Homeland Security, que tiene más de 100 billones de dólares cada año. Y él puede buscar personas viviendo en el interior de los Estados Unidos, pero probablemente lo que vamos a ver es un tiempo en donde él puede detener, deportar personas hasta que tenemos una demanda en corte federal. Y nadie sabe cuánto tiempo va a haber entre el comienzo de sus políticas o sus acciones y una pausa en corte federal. Si pase, eso puede ser meses quizás y miles de personas. No sería inmediato, como dice el primer día, que esté en la Casa Blanca. Ahora, dígame una cosa, ¿el migrante indocumentado puede defenderse? ¿Puede poner un amparo? ¿Puede ir a las cortes? Normalmente sí, esa es la ley de los Estados Unidos, pero Trump ha dicho que va a usar una ley de los años 1700 para decir que tenemos una invasión en el país y que él puede deportar personas sin derechos, sin ir en frente a un juez, sin apelar al caso. Por eso esperamos una demanda y una pausa en corte federal, pero es posible que hay unas personas que van a ser arrestados, detenidos, deportados sin poder defenderse. El presidente Donald Trump ahora tiene el apoyo del gobernador del estado de Texas. Entonces, ¿en conjunto podrían hacer algo mayor para verdaderamente realizar esta deportación masiva? Sí, probablemente porque tenemos la frontera en Texas, tenemos muchos inmigrantes viviendo en el interior del estado, que este estado probablemente va a ser un enfoque de su administración. Y realmente la comunidad inmigrante tiene que prepararse, deben consultar con abogados de inmigración, deben entregar sus solicitudes, sus casos para arreglar, si pueden, lo más pronto que sea posible para protegerse. Hablaba usted de que la presencia militar en las fronteras estaría, pero ya está de hecho, pero está para que no entren, más no para que lo saquen. ¿Se puede aventar, dicho de esta forma, a todos los migrantes a México, aunque no sean mexicanos? Sí, vamos a ver, él ha dicho que va a traer de nuevo el programa MPP, o Remain in Mexico, en donde los que están solicitando asilo, aunque no son mexicanos, tienen que esperar su turno en México. Usted como abogada migratoria, ¿qué le preocupa y qué puede hacer? Es mis clientes, sus familias, la separación de familias, eso es lo que yo no quiero ver. Entonces, el mensaje mío es que todos deben consultar con un abogado de inmigración, prepararse y ver si hay una manera de arreglar, porque hay muchos programas, muchos beneficios migratorios, y muchas personas no saben que son elegibles para obtener estatus. Para poder quedarse. Ahora, dice usted que visitemos a un abogado migratorio, pero lamentablemente, si continuamos rascándole al tema, hay abogados fraudulentos. ¿Cómo detectar a uno que lo es del que no lo es? Primero, es muy importante usar un abogado con licencia y puede chequear con la barra del Estado, y nadie debe usar un notario, porque en los Estados Unidos un notario no es un abogado y no tiene una licencia, que es una protección para los clientes. Abogada, le agradecemos su presencia, el viaje que realizó para poder estar en vivo con nosotros y dar tranquilidad a nuestro público con respecto a este tema. Una vez más, gracias y pues bueno, la vamos a seguir y estamos en contacto.